¿Qué ha sido eso, Carmelo? Lo siento, nena. Abrí de la ventanilla. No, idiota, me refiero a... Me refiero a esa misteriosa luz blanca. Nena, en este momento tengo la fea como el puto Bruce Daniel. Convirtiéndose en el increíble Hull. Me va a explotar. Necesita romper, penetrar y atravesar. Pero primero, Hull necesita vaciarse. Así que no me hablas en ninguna extraña luz. Anda, salmea. Que ya nos perdimos la romería. Y no me quiero perder la verbena. A la única verbena que vas a sentir esta noche se va a celebrar en mi puto coche, nena. ¿Siempre tienes que hacer lo mismo? Siempre, nena, siempre. Yo orino sobre lo que es mío. Cabrón. Sabes cómo ponerme toda perraca perdida. ¡Soy un puto lobo! ¡Aú! ¡Aú! ¿Pero qué coño haces, puta? Tranquila, nena. Mi piba está en el coche. ¡Eh, tú, zorra! ¡Quita las manos del pollón de mi novio! ¡Hija de puta! ¿Qué has hecho, cabrón de mierda? A mí no me vas a joder, perra. ¡A mí no me vas a comer el coño, tagadija de puta! ¡Ah! ¿Dónde te metes, zorra? Te voy a atropellar como un puto mapache. ¡Oh, oh! ¡Hércules! ¡Hola, Bobby! ¡Hércules! ¡Adiós, Bobby! ¡Hércules! ¡Hércules, Jackson! ¡Por fin ha ocurrido, tío! ¡Qué coño pasa, Bobby! ¿Por qué cojones entras en mi puta casa gritando mi nombre? ¡Por fin ha ocurrido, tío! ¡Qué ha ocurrido! ¡Que lo han dicho en las noticias! No veo esa mierda. No soporto ver hombres que se hacen la manicura. ¡Que han matado al Carmelo y a la Cataisa, tío! ¡Que lo ha dicho la tía del Canal 8! ¿Sabes quién te digo? ¡Conozco a Carmelo y a Cataisa! No, que me refiero a la tía rubia, que está buena, que te cagas, del Canal 8. Que tiene unas tetitas... ¡Céntrate, Bobby! ¡Fallo mío! ¡Llevas razón! ¡Llevas razón! ¿El coche donde los mataron? ¡Era el puto Mercedes del Carmelo, tío! ¡Con el capó oxidado! ¡Que tú sabes que a él le gustaba mear encima de su coche! ¡Me importa un huevo que los mataran! ¿Qué tiene que ver esa mierda conmigo? A Carmelo le arrancaron la polla. Y a su novia le chuparon el coño y la vaciaron por dentro. La dejaron como una puta colchoneta de playa deshinchada, tío. Yo creo, tío, que han vuelto. ¡Los putos marcianos! ¡Karima! ¡Nena! ¡Están aquí! ¡Los putos marcianos han vuelto! ¡Shh! ¡Shh! ¡Qué guay, amor! ¡Es la hora de mi venganza! ¡Hola, Karima! ¡Mira, Bobby! ¡Estás muy guapa! ¡Gracias, Bobby! ¡Tu camiseta es amoroso y yo! ¡Joder! ¡Karima! ¡Dos de cojones has puesto el vengatrón! ¡Espero que no hayas estado jugando de nuevo con él! Para nada, bebé, para nada. La última vez que lo vi... Sí, estaba por allí. ¡Qué cojones tienes en la jodida manolera! ¡Porque es posible que yo me equivoque! ¡Pero desde aquí juraría que es un puto pepino! ¡Es solo una hortaliza, amor! ¡Sabes perfectamente que no soporto los pepinos! ¡Y sabes perfectamente que no soporto el color verde! Lo sé, bebé, los marcianos son verdes, los pepinos son verdes Y tienen forma de pollón, pero tu camiseta es verde Completamente de acuerdo, el pepino no es una buena hortaliza, no señor Y tampoco tiene tanta fibra, como dicen ¡Cállate, Bobby! Estoy esperando, nena ¿Qué hacemos con los putos pepinos? ¡Destruirlos, amor! Eso es, nena Quiero ver a mi pibón destruir a ese puto pepino ¡Claro, bebé! ¡Eso es, carisma! ¡Dale lo suyo a esa jodida hortaliza! ¡Así, nena! ¡La comiala! Eres feo Eres un pepino verde y feo No me gustan los pollones verdes No me gustan los pollones verdes No quiero pollones verdes ¡Los pollones verdes me dan plato! ¡Eso es, nena! ¡Corta, aplasta! ¡Destruye a ese puto pollón verde! ¿Acabaste, bebé? ¡Ah, cabez, nena! ¡Ahora doy la frase! ¡Hércules Jackson! ¡Eres brutal! ¡Lo sé, nena! ¡Lo sé! ¡Ahora! ¡Mueve tu culito y trae al puto vengatrón! ¡Y tú, puto Bobby! ¡Métete la polla en los pantalones y llama a los chicos! Sí, sí, claro ¡Claro, claro! ¡Hércules! ¡Hércules Jackson! ¡Ah! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Puedo reaccionar en un microsegundo! ¡Arrancarte el corazón del pecho! ¡Y ver cómo caes mientras aún late en mi mano! ¡Ah! No es la primera vez que nos invaden los marcianos y joden a uno de los nuestros Tú ya sabes bien de lo que estoy hablando Pero esta vez me ha tocado a mí Quiero el cadáver de ese marciano hijo de puta que le comió el pollón a mi nieto Carmelo Si le matas tendrás barra libre en mi bar por lo que resta de tu vida o de la mía Eso te lo juro por la memoria de mi nieto Bueno, y también por la de la zorra de su novia ¡Descuida! ¡Ese marciano es carne muerta! ¡Y ahora lárgate de mi puta casa! ¡Ah! 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 Solo veo un cadáver ¿Qué cojones? Un jodido paleto muerto ¿Cómo te atreves? ¿Crees que cazar extraterrestres es lo mismo que cazar mofetas apestosas? ¿Puto paleto ignorante? ¿Pero tú quién cojones eres? ¿Chupacabra? ¿Yetis? ¿Licántropos? ¿Vampiros? ¿Soy el maldito hijo de puta que da caza a toda clase de criaturas extrañas? Pero si quieres saber mi nombre, me llamo José Miguel, aunque todos me llaman serpientes. Y vengo a cazar extraterrestres. Estás en mi puta propiedad. Podría matarte a tiros y ni siquiera un jurado de homosexuales católicos que tocan la guitarra en catequesis y se toman la leche con galletas me condenaría. ¡Carisma! ¡Trae las putas armas! ¡Carisma! Verde, aquí tienes tus armas. ¿Pero qué mierda es esta? ¡Te dije que trajeras mis armas! ¡Puto José Miguel! ¡Safiante! ¡Safiante! ¡El juez! ¡El juez! ¡La misma! ¡Hala! ¿Dónde está el juez? ¿Qué cojones haces aquí? ¿Dónde están los demás? No han querido venir, tío. ¡Tenían partida! ¡Eres un punto inútil! ¡No haces nada bien! Hace 30 años los extraterrestres se embujaron a mi padre. Hicieron cosas horribles en sus partes. Sin nada. No tuvieron piedad. Y mi padre nunca volvió a ser el mismo. ¿Sabes cómo afecta a un niño de 7 años ver a su padre usar pañales para adultos? ¿Lo sabes? ¿Lo vas a saber tú? ¡Ahhh! ¡Al adulto! ¡Ahhh! 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 ¡Suéltame, marcial hija de puta! ¡Voy a romper todo un culito con esto! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No stop signs, speed limits Nobody gonna slow me down Like a wheel, gonna spin it Nobody gonna mess me around Hey Satan, you made my deals And I'm on the highway to hell And kill住 I'm on the highway Timo I can help you I can help you I can help you Gracias por ver el video.